¡SUSCRIBETE! Y vamos a ver las recompensas aparte, vale aumento de rango 6, vale desarrollo de categoría, podemos obtener 100 biometrias, podemos comprar 3, o sea son 300, comprar antimateria, piedras non del caos, key de mejora de uniformes, PEG de uniforme, energía, oro, bueno y aquí con 450, que seguro debe haber una oferta en la tienda para conseguir más insignias porque solamente podremos conseguir 400 insignias si completamos todos los días las misiones, y bueno vamos a empezar primero, como aparte de haber mostrado todo eso y que ya serían las misiones de evento, el único saludo que han pedido, igual no di mucho tiempo porque tenía ganas de grabar esto, a Víctor Segura, un saludo grande para él que estará saliendo en la parte inferior del video, si querés un saludo solamente déjelo en la parte inferior, aquí en la caja de comentarios, y no olvides de checar la descripción para poder al canal donando unirte a las redes sociales, vamos a seguir con el otro evento, que sería este, que está aquí, está ocultito, aquí ven, que por usar 3000 de energía nos dan varias recompensas, entre ellas nos harán 350 cristales, así que bueno yo en un día ya me gasté 900, 900 de energía y voy a seguir gastando, creo que voy a llegar a los 1000, 1000, 1000 pasada, así que pónganse gastar energía, tienen 7, 8 días serían, pero ya van varias horas desde que se reinicio el reinicio diario digamos, que hubo el reinicio diario sería, así que bueno por ese lado hay que ver que van a poder recuperar algunos cristales, 350 exactamente, y vamos a hacer las últimas tareas como dije las 100 de las insignias que son ganar 3 duelo dimensionales, vamos a ir a duelo dimensional, me está, siempre dejo en automático porque realmente no me da el tiempo para poder hacerlo, miren, ahí ven con 19 derrotas, podría tranquilamente con el equipo que tengo, eh, ganar cualquiera vamos a poner otro equipo, a ver creo que ellos van a escuchar a mi hijo de fondo no olviden pedir saludos de seguir todas las redes sociales y vemos a discordia, vamos a ver si podemos ganarle la verdad que los videos han sido muy vistos últimamente, así que le agradezco a todos del otro lado así que no olviden de activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones miren el poder de Deadpool bueno el Mewty supuestamente tiene que ser más fuerte vamos a ver listo 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 también nos vemos Spiderman vs Deadpool ahí vemos recuperación a ver si podemos obtener la victoria si tuvimos que evitar mermas creo que voy a poner a avispa para que podamos evitar las mermas la voy a cambiar por Deadpool vemos Deadpool vemos que Deadpool es bueno para en tier 3 debe ser mucho mejor para duelo dimensional ya tenemos la primera victoria y acuérdense de hacer su duelo dimensional porque podemos obtener un millón quinientos mil si están en vibranio de oro vamos a evitar las mermas vamos a buscar vamos a buscar a avispa para evitar y no usar de paso al personaje listo vieron ahí que había un team de de un Spiderman así que vamos a tratar de derrotarlo así obviamente de avispa solamente para evitar mermas y no usar un liderazgo como sería el de Angel o el de Odin o el de Malekith que esos son los que evitaron las mermas y también el de si no me equivoco si el de Fenix en cuestión de segundos están en tier 3 y de paso ahí van a ver bueno evitar las mermas directamente a ver no quedan telarañas y obviamente tier 3 contra un nivel 70 obviamente gana el Capitán América tier 3 victoria dos victorias y vamos a ir por la tercera después obviamente voy a seguir no se porque ahora es obviamente digo muchas veces bueno facilísimo cabero luna sin traje y John Rogers no sirve ya para pvp lamentablemente es así y luna snow no lo he enfrentado nunca pero esa luna snow ni tier 2 tiene así que va a ser cuestión de segundos solamente con apocalipsis listo listo yaaron y ahora por luna snow y ahora por luna snow no me había dado cuenta otra vez estaba jugando shadowland y cuando usan a luna snow sale el tema de ella obviamente del personaje cada vez que la usan no sabía ese dato como no uso la música no le pongo música al juego porque hace un ruido horrible listo desafíos y vamos a aceptar todas las insignias y vamos a ver cuántas podemos conseguir no voy a ir sumando directamente me voy al inventario después algunas nos dan 5 otras nos dan 15 bueno aquí dice 30 35 50 insignias por día así que en 8 días vamos a obtener 400 esas fueron las primeras tareas y no olviden de seguirme en todas las redes sociales en un video corto más que nada para aquellos que están perdidos en el juego y son nuevos ahí tienen un evento y podremos tener un vale de aumento de rango 6 y un vale de desarrollo de categoría 2 y como siempre doy tips en cada video acuérdense para usar el vale de desarrollo 2 por ejemplo a ver yo tengo varios personajes que están listos y por ejemplo pongo desarrollo y directamente podría subirlo con un vale de desarrollo bueno él no porque le falta el equipo a 20 como ven 4 por 20 no pero había un personaje vale personaje en realidad que ya lo tengo para subir a tier 2 y por ejemplo esta el equipo tiene que tenerlo así 4 por 20 tienen que tener todas las estrellas que serían maestrías todas todas en rojas cada estrella sería rango 1 2 3 4 5 6 cada rango nos va dando el nivel el nivel ahí me dicen una estrella nos da nivel 40 2 estrellas nivel 40 3 estrellas suben nivel 45 4 50 5 nivel 55 y 6 60 rango 4 y 6 nos dan cristales que sería esto que son lo que se compra que serían que serían por ejemplo el Marvel Avenger Salinas era el oro que así se compraba con plata y hay varios juegos mucho más que bueno los cristales aquí serían como vamos a ver en la tienda con los alijos y cosas así tienes que pagar vamos a ver no me no no me he fijado creo que es esto como ven ahí dice recompensa adicionales de puntos de lealtad podrás conseguir una recompensa adicional cuando reúnas una cantidad una cantidad específica de puntos de lealtad lleva la categoría 2 nos da has conseguido selector de piedras no 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 nos dan 300 cristales miren aquí 10 10 13 horas hasta el reinicio miren nos van dando megavales no sé cómo se conseguirá la verdad no me lo he fijado la categoría de puntos de lealtad y la recompensa se reinician periódicamente si llegamos a categoría 15 no no megavales debe ser por nuestras compras o algunos logros porque si se fijan en ciertas cosas ve aquí dice punto de lealtad más 4 si compramos está el hijo de estar si compramos el pack de biometrías nos dan más 10 si conseguimos genes gen x más 10 cofre de suministro nos da 2 aumento de diario mientras más dólares gastemos más puntos de lealtad nos van a dar así que más beneficio por aquí lo que son vivos bueno eso ha sido todo la alianza está reclutando solamente creo que hay un puesto y mañana va a haber creo como 6-7 puestos y voy a cambiar este cartel que aquí se van a pedir un millón para empezar para que empiecen a seguir subiendo seguir subiendo los que recién entran y bueno ayudar en conquista hay varios que por ejemplo en arena y va y carga y carga hay varios que no llegan al millón y bueno esos van a ser expulsados porque han tenido por ejemplo sucesos extraños eh entró ante ayer así que no pero hay varios que están hace días semanas y no llegan ni al millón así que bueno esos van a ser expulsados eh una disculpa pero hay que seguir avanzando hay que seguir subiendo en el top estamos en el top 1000 bueno a mí me ha ido bastante mal porque llegaba a 5 millones eh y no llego bueno con mañana no sé si llegaré a 5 millones esperemos que sí mañana toca si no me equivoco aquí sin requisitos y combate super villano bueno combate super villano con apocalipsis a pesar de la mejora que lo han subido bastante aquí está apocalipsis miren tienen el obelite tiene el cpc de energía con 200% de aumento tienen los guisos todos prácticamente despertados o categoría máxima y aún así todas las habilidades obviamente el máximo tengo que seguir mejorando los cromos eh bueno acuerdense quimno layos para que puedan unirse ahí está el nombre ponen en el buscador cuando entre en alianzas ponen quimno layos y ahí envían su solicitud así que nos vemos pronto en otro vídeo quédense con el otro que dios los bendiga chau